Se les hace una muy atenta invitación a sumarse al Ejército Cristero, que vuelvo a repetir, no es con las armas, sino con las ideas de Dios, las ideas cristianas con las que se va a luchar y suscribirse al canal y que viva Cristo Rey. ¡Y que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! Habla el Padre Jesús Segura y nos seguimos invitando a que se suscriban al canal, porque que este canal ha hecho mucho bien a toda la comunidad, ¡Y que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Bueno, bueno! ¡Buenas tardes, Daniel! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Raúl Tortolero, estamos ya en vivo con este programa tan interesante. Se está oyendo por ahí una llamada telefónica, pero bueno, ya estamos en vivo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que a todos nos interesa mucho, que es la llegada de nuestro amigo Eduardo Berástegui, un gran luchador mexicano, activista, católico, buena persona, al escenario político en el que posiblemente pudiera ser candidato a la presidencia de la República el próximo año. Pero pues vamos por partes. Está siendo atacado, como era lógico, por grupos que... Era previsible que también lo atacaran porque lo han estado atacando hace, pues, ya muchos meses, ¿no? Seguramente por envidia o porque son, pues, realmente gente de izquierda, disfrazados de católicos o gente de derecha. Pero yo creo que por sus frutos los conoceréis y, pues, es bueno ir mencionando, por ejemplo, algunas de las características de nuestro amigo Berástegui, ¿no? De esto vamos a ir hablando en un momento más. Les pido que se vayan suscribiendo, si todavía no se suscriben, suscríbanse a este canal y que viva Cristo Rey. Mándenos saludos, háganos sus comentarios. Estamos listos para ir viendo lo que nos van diciendo. Dice Sandra, que el Espíritu Santo le dé a Berástegui el don de la fortaleza para seguir adelante y que Dios lo bendiga. Viva Cristo Rey. Gracias, Sandra. Que viva Cristo Rey. Alberto dice, viva Cristo Rey. Muchas gracias por su apoyo. Vemos que cada día realmente tenemos más gente, más cristeros, más soldados de Cristo. Me da mucha alegría. Dice, this is Lovecraft. Ya tenemos quien representa al pueblo cristiano. Todo el apoyo al doctor Raúl. Muchas gracias. Y Eduardo, muchísimas gracias también por su apoyo. Dice Carlos Manitello. Eduardo, eres un gran hombre. Un ejemplo para todos. No dejes que nadie calle tu voz porque defiendes todo lo que es correcto, honorable y de buenas costumbres. Estamos contigo. Muy bien. Gracias a Carlos Mani por sus amables comentarios. Totus tus. Dice Jesús vino por los pecadores, no por los justos. Eduardo es convertido para mayor gloria de Dios. Muchas gracias. Apoyo. Dice Laura López. Entonces, apoyo total a Eduardo Verástegui y a los cristeros, al general del ejército cristero, doctor Raúl Tortolero y al legendario padre Daniel de Y que viva Cristo Rey. Muchas gracias, estimada Laura. Que Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos los que nos están apoyando. Gracias por estar en este programa en vivo. Por cierto, amigos, que el domingo tuvimos oportunidad de asistir, de participar en una misa, una misa muy especial que conmemoró el primer aniversario luctuoso. El asesinato de dos sacerdotes jesuitas allá en la sierra de Tarahumara, sacerdotes católicos que son son mártires porque murieron protegiendo a una tercera persona que huía de quien lo mató finalmente, quien mató finalmente a los tres. Pero ellos dieron su vida para proteger a esta persona. Son mártires verdaderos y auténticos católicos, gente buena, gente positiva. Y se hizo esta misa en la iglesia, en el templo de la Sagrada Familia. Está ahí en la calle de Puebla con Orizaba, en la colonia Roma. Creo que mucha gente que nos está escuchando conoce este templo muy hermoso. Es un templo de los jesuitas y fue una misa muy bonita. De ocho sacerdotes, siete jesuitas y el padre Daniel, el legendario padre Daniel. Saludos al legendario padre Daniel que estuvo ahí en esta misa y al final su servidor. Pude dar un mensaje en torno a cómo estamos siendo atacados los católicos por muchos frentes, en el caso directo de esos ataques que causan la muerte de los sacerdotes. Pero también vimos el otro ataque armado de unos uniformados, 12 personas, un comando de 12 personas. En teoría, por su acento, serían colombianos o venezolanos, según los testigos que estuvieron ahí, con quienes hablamos. Iban por dinero, pero no había ninguna caja fuerte, como ellos según decían. Sí, ahí está la fotografía, miren. Y pues esto hace pensar que no iban realmente por el dinero. Iban uniformados, encapuchados, con arma larga, metieron una camioneta ahí a la iglesia, al atrio, y llevaban otras dos camionetas más. En fin, todo un operativo para no llevarse nada más que unas limosnas. Y esto hace pensar que realmente hay intereses oscuros que quieren amedrentar a la iglesia católica, a los sacerdotes, a los fieles, para que no profesemos nuestra fe, para que no defendamos nuestros valores, para combatir directamente al cristianismo, al catolicismo. Y así como esos ataques, hay muchísimos más. Hoy en la mañana tuvimos oportunidad de estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver finalmente si se había desistido o no este personaje demandante que quería buscar a través de un amparo en la Suprema Corte que se prohibieran los nacimientos, los pesebres en todo el país. Una persona que es de Chocholá o que su familia es de por allá y que no le gustó que hubiera un nacimiento puesto por la presidencia municipal, le molestó. Y entonces, como le molestó, quiso llevar las cosas a tal extremo que se prohibieran todos los nacimientos en todo el país. Imagínense nada más qué cosa tan absurda. Y pensar que el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá argumenta libertad religiosa en su proyecto de 82 páginas que ya leímos, leímos casi todo, en muchos parágrafos argumenta a favor de la libertad religiosa, pero dice que para que no haya inconvenientes, mejor hay que quitar todo. Por supuesto que esto nos afecta al 88% de los católicos que hay en el país, pero también les afectaría a otras religiones. Ah, bueno, ahí estamos viendo unas fotografías de la mañana. Estaban aquí los habitantes, muchos habitantes de Chocholá, nos acompañaron, llegaron ahí a... Esa es la puerta principal, cerquita de la puerta principal de la Suprema Corte. Hubo varias organizaciones, estuvo el Ejército Cristiano Internacional, estuvo el Canal y que iba a Cristo Rey, como siempre, y otras organizaciones diversas, la gente de Chocholá. Imagínense venir de Yucatán para tener que dar la batalla por acá, en esta contra-revolución cultural. Qué bueno que unos juntaron firmas, todos estuvimos ahí rezando el rosario, haciendo oración y acción. Qué bueno, ¿no? La unidad que tengamos, lo quiero decir muy claro, la unidad que tengamos es lo que nos va a llevar al éxito. Esta persona que puso esta demanda, de apellido Anguas, pues en teoría ya se desistió, pero como no hay pruebas de que se haya desistido, yo le pedí pruebas de su desistimiento. Él le argumentó que se había desistido por, que lo habían atacado mucho y que por salud mental y no sé qué cosas, pero no sabemos si se desistió finalmente o no, porque cuando le pedimos pruebas, cuando le dijimos está muy bien, es un triunfo de nosotros todos los que hemos estado luchando, los que nos hemos manifestado muchas veces, varias veces afuera de la Suprema Corte, inclusive que hemos puesto nacimientos ahí, pesebres y también afuera de Palacio Nacional, pues es un triunfo para nosotros, pero no hay pruebas. Me bloqueó cuando le pregunté esto, cuando lo cuestioné, me bloqueó. En fin, así hay gente y pues hay que seguir. Miren mi playera del Ejército Cristero Internacional. Este es nuestro logotipo, no se va a alcanzar a ver mucho porque la toma va un poco más arriba. Bueno, vamos a empezar a abordar algunos puntos interesantes de todo lo que hace nuestro querido amigo Eduardo Berastegui. También queremos mandarle un saludo a nuestros amigos de Viva, perdón, también de Viva Cristo Rey, por supuesto, y que Viva Cristo Rey, pero un saludo a la gente de Viva México. El equipo, nuestros amigos René Bolio, Ferdinand Recio, Verónica Toller, también está nuestro amigo Giancarlo Portillo, todos ellos personas inteligentes, eficientes, buenas personas. Saludos a todos los de por allá, al equipo más cercano, de nuestro amigo Eduardo Berastegui. Y hay que decir que hay varias cosas, cinco o seis cosas a resaltar de Eduardo. Así de entrada quiero mencionarlas. Bueno, ahí estamos viendo todavía imágenes de lo de hoy en la mañana, pero a ver si ya podemos poner alguna imagen de Eduardo Berastegui. Por favor, al equipo de producción por ahí. Miren, mientras algunas personas, algunos grupos se dedican únicamente a criticar desde su escritorio, pues realmente a ladrar, a calumniar, a difamar, y no van a ninguna marcha, ni hacen absolutamente nada. O sea, por sus frutos los conoceréis, pero ellos no hacen nada, más que estar criticando, estar tirando veneno y odio a los demás. Pero no hacen nada, no construyen absolutamente nada. Y la gente, pues, no es tonta. La gente no es tonta y se da cuenta que, pues, hay personas que no saben hacer nada más que estar odiando. Mientras esto sucede, en esas mentes un poco tenebrosas, miren, Eduardo Berastegui tiene esta institución, Viva México, que lucha contra la trata de menores con fines de explotación sexual, sobre todo, un gran trabajo, un trabajo excelente, de veras que es un trabajo más que cristiano, un trabajo admirable, lo digo derecho, no me están pagando ni nada, lo digo con toda la convicción, es un gran trabajo lo que ellos hacen, porque salvan vidas, directamente salvan vidas, al sustraerlas de las manos del crimen organizado, al darles rehabilitación a las personas lastimadas y al denunciar, pues, estas redes, ¿no? A veces corriendo el riesgo de morir, la verdad, por denunciar cuestiones de corrupción, en fin, es un gran trabajo que Dios bendiga esta organización, de verdad, ¿no? Dice Prisci, apoyo total a Eduardo Berastegui, a los cristeros, el general del ejército cristero, doctor Raúl Tortolero, y al legendario padre Daniel, de Y que viva Cristo Rey. Muchas gracias, Prisci. En fin, decíamos, de Viva México, que de entrada, pues, es una gran institución, todos nuestros respetos, y realmente hay que apoyarlos, porque es un trabajo que no cualquiera hace. Hay que ser sensibles y, al mismo tiempo, muy duros, porque, imagínense, en ese ambiente todo lo que uno puede descubrir. Alguna vez vimos una presentación de Verónica Toller, esta gran mujer argentina que trabaja con Lalo, con Eduardo Berastegui. Toda la información que tiene es tremenda. Cómo ha llegado a reunir datos de cuánta gente se ve afectada en México y en el continente por este mal, por la trata. México como uno de los primeros lugares, quizás el primer lugar del mundo, según recuerdo, en este crimen deleznable, espantoso, de la trata. Tiene muchísima información, es una ponencia estremecedora. Lo digo de verdad. Mis respetos para todo este trabajo de investigación de Verónica para Viva México. Y bueno, además también hay que saber que Eduardo es un cineasta. Ha sido actor, es actor, pero también es cineasta. Y todas las películas son de temas sensibles, de temas importantes, de temas humanos, de temas que dan esperanza, que brindan un aliento, que tienen cierto corte religioso, cierto impulso religioso, que nos ayudan a ver por los demás, a poner a Dios como centro de nuestras vidas y al bien común como centro de la sociedad. Me parece que es un gran trabajo también. Ese es otro gran mérito de Eduardo. Apenas estamos así empezando un poco, poniendo sobre la mesa algunas cosas, amigos. Y bueno, a mí me parece también una cosa muy importante que Eduardo Verástegui, y en aquel momento me acuerdo que pude conversar con él, hicimos un Zoom, ya fue hace realmente un buen tiempo, años. Él estaba en el gobierno de Donald Trump trabajando directamente en la Casa Blanca, ¿no? Por ejemplo, para aquellos que dicen que Donald Trump es racista, pues ahí ven cómo no, ahí ven cómo no, porque estaba Verástegui trabajando ahí en la Casa Blanca. Él era el que estaba al frente, dice Marta Serna. Una profunda admiración para todo el grupo y que viva Cristo Rey. Gracias, Martita, que Dios te bendiga. Estaba Eduardo Verástegui trabajando en la Casa Blanca en la administración de Donald Trump. Al frente de un programa que se llamaba Prosperidad Hispana, si no mal recuerdo. Al frente de Prosperidad Hispana. Qué importante, ¿no? Que hayan puesto a un mexicano, qué orgullo que hayan puesto a un mexicano en la Casa Blanca a dirigir, a buscar oportunidades para los hispanos en general. Por supuesto que el principal grupo hispano que hay en Estados Unidos, pues somos los mexicanos. Entonces, otro gran triunfo que los que hablan de Verástegui, pues no, no, no tienen, no han tenido estas oportunidades, ni han tenido estos cargos, ni tienen sus películas, ni tienen nada, nada más tienen el odio. Otra cosa muy importante que hizo Eduardo Verástegui, esto fue en noviembre del año pasado, es haber traído el CIPAC a México. Es el Conservative Political Action Conference, la Conferencia de Acción Política Conservadora. Es el evento más importante del conservadurismo a nivel Estados Unidos y por tanto a nivel mundial. Y se hizo por primera vez en México, pero esto gracias a la buena relación de Eduardo Verástegui, a su ingenio, a su creatividad, a su esfuerzo, junto con el del fundador, con Matt Schlapp y su esposa. Trajeron este gran evento, ahí pudimos participar, yo fui uno de los speakers, uno de los oradores, pude presentar mi libro, la contrarrevolución cultural frente al marxismo postmoderno y también coordiné un panel que habló acerca de la derecha en México, si realmente hay derecha o no hay derecha en México. Ahí llegamos a varias conclusiones, se estableció una agenda de siete puntos del conservadurismo. Entonces, haber traído el CIPAC, en donde participó Donald Trump, bueno, envió un mensaje, Steve Bannon, este gran estratega. Bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, justamente su servidor a la izquierda. Está Eduardo Berastig al centro y nuestro amigo Matt Schlapp. Es el fundador, el dueño, pues, de CIPAC. Eso es ahí en Santa Fe. Muy importante este evento. Por ahí enviamos hace rato a producción algunas otras fotos de ese evento. Bueno, fue Lech Walesa, quien fue presidente de Polonia. Imagínense, es una leyenda que sacó el comunismo de Polonia. Impresionante, ¿no? Ahí dándonos la mano con Lech Walesa. O sea, estuvo también Milley, para los que les gustan las cosas libertarias y liberales y todo eso. Ahí estuvo también Milley. Estuvo Jack Pozovic, que también es toda una leyenda. Esta persona que estuvo en la inteligencia militar, naval de Estados Unidos. Un influencer muy fuerte de derecha. Quien, por cierto, me acuerdo que hizo una oración a San Miguel Arcángel. Protégenos en la batalla. Todo esto, ustedes se la saben, ¿no? Muy interesante. Jack Pozovic, ¿quién más estuvo? Estuvo, hubo, estuvo nuestro amigo Carlos Leal, de los mexicanos, Carlos Leal. Estuvo Elsa Méndez. Estuvo Juan Iván Peña Néder. Elsa Méndez, ya dije. Estuvo nuestro amigo Miklos Lukacs. Estuvo Pablo Muñoz y Turrieta. En fin, gran cantidad de activistas, escritores, autores. La plana mayor. Ay, mira, ahí estamos dándonos la mano con Lech Baleza. No es cualquier persona. Luego, además, otra cosa. Después, René Bolio, nuestro amigo René Bolio, que es el director, por cierto, de El CIPAC México. Gran persona, gran tipo también. Invitó a Lech Baleza a hacer una manifestación contra el comunismo de Cuba, el comunismo del castrismo cubano, afuera de la embajada de Cuba en la Ciudad de México. Y asistió Lech Baleza. Imagínense, nada más, fue una manifestación posterior al CIPAC en donde los golpearon, además. La dictadura comunista de Cuba llevó porros con palos y estuvieron golpeando a los manifestantes, que eran pocos. Estaba también este cubano Orlando encabezando esa manifestación. Le tocaba a él porque él es cubano y había gente gritando hasta calles de Fidel en la Ciudad de México. Imagínense a qué grado estamos con Morena, hasta dónde hemos llegado. No sé si tengan otra foto por ahí del CIPAC, pero bueno, es un gran evento que también le debemos a Eduardo Verástegui. No se nos olvida que él trajo esto aquí. Y eso sirvió pues para agruparnos a toda la nueva derecha, para conocer a gente de otros países, de todo el continente, Estados Unidos, de México, en fin. Y sirve pues también para ir preparando todo lo necesario para el 2024 por si se da la oportunidad, con el apoyo de ustedes, amigos, que se dé la oportunidad de que la gente que participamos en esta lucha pudiéramos llegar a ocupar, empezando con quien está encabezando esto que es Eduardo Verástegui, ocupar espacios de representación de ustedes. También hay que recordar que Eduardo Verástegui actuó en esta gran película, esta no es de él, pero él fue actor, que se llama La Cristiada. Él hizo el papel de alguien importantísimo que es Anacleto González Flores, la cabeza del movimiento. Él era pacífico, él no tomó las armas. Ah, bueno, ahí estamos también con Eduardo, está Verónica Ferreira, muchos saludos, a Verito, una gran persona, una líder sinarquista de allá en León, muchos saludos. Miren, qué contentos estamos todos. Esa es la satisfacción de hacer cosas importantes, amigos, no nada más estar criticando en sus escritorios, en sus casas, la verdad. ¿Cómo piensan que los va a bendecir Dios si al único que se dediquen es a tirar odio y veneno? Pónganse a hacer cosas, en serio, pónganse a hacer cosas productivas, tengan un día sagrado, ¿sí? En lugar de estar odiando a los demás. Bueno, todo estuvo con Anacleto también Eduardo, interesante, muy bien de su papel. Y bueno, a mí me gusta mucho siempre también reconocer que Eduardo reza el rosario muy, muy bien, abiertamente lo hace, veo que ponen en las peticiones a Dios por la paz del mundo, del mundo inclusive, ¿no? De todo el mundo, por la seguridad de México, por los ancianos, por los enfermos, por los presos, toda una serie de peticiones hermosas. Sabe rezar el rosario perfectamente de memoria, inclusive también lo reza en latín, o sea, es una persona con liderazgo preparada. También hay que decir que, bueno, además de todas estas cosas, en persona, Eduardo es muy amable, es una persona de buen trato, de muy buen trato. Si ustedes lo conocen en persona, pues me darán la razón. Es inteligente, pero es muy amable, muy noble, saluda a todo mundo, no es elitista. Yo nunca lo he escuchado hablando mal de nadie a él, nunca. No es por, digamos, no es por querer cubrir cosas ni nada, no es la verdad. Nunca he escuchado que despotrique contra nadie, buena persona. Y bueno, también hay un artículo muy interesante, antes de que se nos pase más tiempo, dice Liz Aguilar, claro, la paciencia y el amor al prójimo. Gracias Liz, suben sus comentarios, amigos, y suscríbanse a este canal y que viva Cristo Rey, también suscríbanse al mío, Raúl Tortolero, síganos en nuestras redes sociales también, dice Patricia, Brasil te apoya Eduardo Verestica, ¿no? Muy bien, si no, si tiene gente por todos lados, tiene seguidores por todos lados, mi querido Eduardo, está estrenando Sounds of Freedom en Estados Unidos, le debe estar yendo muy bien, que Dios lo bendiga a él y a todo su equipo. Bueno, a ver si podemos poner, amigos del equipo de y que viva Cristo Rey, este artículo de Milenio, de este señor Ricardo Rafael, a ver si lo podemos poner por allí, salió hace unos días, este artículo a raíz del mensaje de cuatro minutos de Eduardo, donde habla de que se nos está yendo el tiempo y que en política no hay sillas vacías, que debemos ocupar estos espacios de poder, y hace toda una serie de reflexiones, pone de manifiesto un ideario de valores, poniendo a Dios como centro de nuestras vidas, como centro para México, para la sociedad. A ver si podemos ir poniendo este link de Milenio, de la columna de Ricardo Rafael, por favor. Voy a ir aquí comentándoles algunos, quisiera que la vieran aquí en la pantalla, ah, miren, ya está ahí, híjole, está un poco chica la letra, a ver si se puede hacer un poquito más grande, para que, se llama la ultraderecha mexicana, en la boleta del 2024, bueno, hay que ver que Ricardo Rafael, que escribe esto, así está bien, aquí la tengo todos, gracias equipo del canal, miren, este señor Ricardo Rafael, es un izquierdista, es un progresista, o sea, qué podemos esperar de él, sin embargo, pues es inteligente también, dice la ultraderecha mexicana, en la boleta del 2024, y pone a Eduardo Verástegui, en una fotografía del CIPAC, ahí alzando los brazos, en signo de celebración, de éxito, pero, ya de entrada, esta cuestión de la ultraderecha, es algo absurdo, dice Lili Moreno, apoyo total a Raúl Tortolero, y al padre Daniel, muchas gracias Lili, que Dios te bendiga, dice Blanca, Blanca Villarreal Torres, apoyo total a Eduardo Verástegui, y a los cristeros, el general del ejército cristero, doctor Raúl Tortolero, y al legendario padre Daniel, de, y que viva Cristo Rey, muchísimas gracias Blanca, que Dios te bendiga, decíamos, esto de que la izquierda, nos llame, la ultraderecha, es algo muy habitual, y pasa con cualquier gente, que sea de nueva derecha, en todo el continente, si ustedes revisan los periódicos, también los mexicanos, los periódicos globalistas, los que apoyan la agenda de Soros, la agenda del aborto, la agenda del supremacismo feminista, del supremacismo LGBT, del supremacismo indigenista, del supremacismo ecologista, o ecoanimalista, todos estos periódicos, Brasil o Globo, no se diga el país, en España, el mundo también, en Estados Unidos, bueno, medios, electrónicos CNN, en fin, todos estos medios de izquierdas, Progres, siempre nos dicen de ultraderecha, se llenan la boca, diciéndonos ultraderecha, pero nunca dicen que sea eso, de ultraderecha, lo hacen para molestar, a Lula da Silva, por ejemplo, nunca le dicen de ultra izquierda, o a Boric, o a Petro, cuando pues si son, por ejemplo, Boric, el presidente de Chile, él solo se define como más a la izquierda, el partido comunista, eso sí es de ultra izquierda, pero ahí siempre dicen gente de izquierda, pero cuando se trata de nosotros que defendemos, la fe, la vida, la familia, la propiedad privada, la patria, las libertades, los derechos universales, estos siete puntos de la agenda conservadora, ya trabajados, ya delogados, entonces si nos dicen que somos de ultraderecha, pues no tenemos nada de ultras, dice Mario Telles, saludos y bendiciones desde Cancún, gracias Mario, entonces bueno, esto de que la ultraderecha, pues eso no, si está, si estaría representada la derecha, por supuesto, la nueva derecha, que es la nueva derecha, es el retorno de Dios a la cultura, poner a Dios al centro de nuestras vidas, una política orientada en valores, en los valores cristianos, porque esa es la idiosincrasia de nuestro país, nada más que nos han venido engañando, este legado juarista, callista, revolucionario, son puras mentiras, el pueblo mexicano no es eso, no es eso, y los que nos han dicho que son líderes, que son íconos, son puros pillos la mayoría, por ejemplo, bueno, por decir alguien, Villa, ¿quién era Villa? no lo podemos comparar con Anacleto, en fin, dice este artículo, que, que la ultraderecha tiene ya un candidato en él, que no, dice, déjeme leer unos, algunos párrafos, dice, el día de ayer, dice Ricardo Rafael, sobre el video de Eduardo Verástegui, dice, el día de ayer anunció su candidatura a la presidencia, un hombre que aspira a construir esa vía, se trata de Eduardo Verástegui, ex actor de telenovelas, convertido en líder ultraconservador, aquí otra vez las exageraciones, ¿por qué ultra? ultraconservador durante la última década, dice, aquí hace una cita, dice, yo sueño, un México que le permita a Dios, ser el centro de nuestra nación, pronunció en un video que subió a redes sociales, para lanzar los argumentos de su candidatura, me parece excelente que ponga Eduardo a Dios, que ponga en el centro de nuestras vidas a Dios, y en el centro de México, eso es lo que hay que hacer, porque una política que no está inspirada en Dios, o en los valores, pues entonces se convierte en una simple plataforma para robar, para corromperse, o para inflar el ego y la cartera, la chequera, está bien que Eduardo tenga bien claras las prioridades, que bueno que tengamos a alguien así, en serio, que bueno, entonces bueno, critica esto este señor Ricardo Rafael, reconoce, dice que maneja Viva México, bueno pues esto sí es cierto, y dice que ha venido tejiendo alianzas, con organizaciones, entre ellas, el Frente por la Familia, el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, el Movimiento Pro Vida, y empresarios católicos locales, con capacidad de financiación, dice, al grito de Viva Cristo Rey, y que muere el socialismo, Verástigui orquestó en noviembre del año pasado, la reunión internacional del CIPAC, de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que cuenta con socios relevantes, de otras regiones del mundo, y dice, quien asistió, ah bueno, que bueno que lo comenta, porque se me estaban olvidando varios personajes importantes, dice, a este encuentro asistieron, habla del CIPAC en México, por ejemplo, Eduardo Bolsonaro, hijo del entonces presidente, presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también estuvo Steve Bannon, ya lo mencioné, que tiene conexiones, Eduardo, con el movimiento, Make America Ready Again, MAGA, de Donald Trump, pues si es cierto, dice, Pedro QF, apoyo total a Eduardo Verástigui, y a los cristeros, el general del ejército cristero, doctor Raúl Tortolero, y al legendario padre Daniel, de Ikevipa Cristo Rey, muchas gracias Pedro, Dios te bendiga, que también fue al CIPAC, Kast, a ver, Kast fue el candidato de Chile, que por desgracia, pues no alcanzó a librar la segunda vuelta, no, la primera, en la primera iba muy bien, en la segunda se cayó, contra Boric, en fin, nosotros, habla de otros candidatos, tuvo Abby Johnson, no se me podía olvidar, Abby Johnson, en fin, esta líder del movimiento antiaborto, prohibida, en Estados Unidos, y qué más dice, dice, dice varias cosas que son muy inexactas, por no decir falsas, Ricardo Rafael, por ejemplo, bueno, hay cosas que, primero voy a decir esto, Verástigui dice, Leo textual dice, Verástigui no es un improvisado, es verdad, no es ningún improvisado, no es tonto, no está solo, y cuenta con una chequera grande, para hacer crecer su movimiento, bueno, y esto, cómo sabe eso, cómo puede saber eso, Ricardo Rafael, cómo sabe cuántos recursos tenga o no tenga, no sé su investigación hasta dónde llegaría, pero a deducir, a deducir por un video de cuatro minutos, pues no, de ahí no se puede concluir que tenga o no tenga muchos recursos, en fin, luego dice, que Verástigui propuso a Trump, a Donald Trump, resolver las controversias entre México y Estados Unidos, a través de lo que él llama sanación racial, y no está claro lo que quiere decir con este término, pero consiguió que Donald Trump tuviera una cercanía con la Virgen de Guadalupe como símbolo de un nuevo acuerdo, pues qué bueno, eso está bien, en México dice Ricardo Rafael, hay espacio para una fuerza electoral ultraconservadora, vamos a dejarlo en conservadora, digo yo, de corte católico, principalmente blanca y de clase media, aquí es donde ya empezamos con las mentiras, o con las imprecisiones, ¿por qué dice Ricardo Rafael que hay espacio para una fuerza electoral ultraconservadora? no es ultra, es conservadora, luego dice de corte católico, pues sí hay muchos católicos, somos el 77% de México, pero también hay un 11% de protestantes, que también son nuestros hermanos, y donde sí es algo absurdo, aunque no nada más es un momento para católicos, la nueva derecha, puede haber, pues puede haber otras expresiones, no veo cuál sea el problema, no le veo, nosotros sí somos católicos, por supuesto, y tenemos muchos amigos protestantes, pero, pero pues no toda la gente que votara en su momento, en todo caso, si se lanza Eduardo Verástegui por él, no todo el mundo tiene que ser católica o cristiana, aunque la mayoría lo va a hacer, dice Estela Valles, todo mi apoyo a Eduardo Verástegui, con el favor de Dios, será el próximo presidente de México, muchas gracias Estelita, Dios te bendiga, dice Ricardo Rafael, que principalmente la fuerza electoral es blanca, y de clase media, pero ¿por qué blanca? Esto es algo absurdo, o sea, pues sí hay muchos blancos, pero ¿por qué no puede haber morenos, o negros, o no sé, orientales? O sea, esto es absurdo, aquí ya empezamos con una especie como de racismo, a identificar este movimiento con algo que fuera, con algo que pusiera a una raza por encima de las demás, o que tuviera a los blancos como, eje de la construcción social, para nada, esto no tiene nada que ver con las razas, en la nueva derecha hay todo, y además queremos una derecha popular, popular, no hay nada de elitismo, nada de que, puros blanquitos, no es el club de los blanquitos, ni nada, ojo con esto, porque si es muy molesto, en esto pues disentimos por supuesto de Ricardo Rafael, en fin, ¿qué otra cosa dice la política? ¿puedo hacerse física? Bueno, pues, trae ahí otras cosas, en fin, ah, otra cosa que sí hay que aclarar, fíjense nada más esto, esto no puede quedarse así, denme un momento, Melitón Martínez dice, saludos desde Panamá, apoyando a Verástica, muy bien Melitón, Dios te bendiga, muchas gracias, saludos a todos nuestros hermanitos de Panamá, dice Ricardo Rafael, la apuesta de Verástica y Viva México, es ganar el poder, avivando de un lado, el hartazgo hacia las formas tradicionales de la política, eso en parte tiene razón, hay que reconocerlo, hay un agotamiento de las formas, y dice, y del otro, apelando a los valores igualmente tradicionales de la familia, el patriarcado, familia sí, patriarcado, ok, el capitalismo salvaje, no sé de dónde saque el izquierdista Ricardo Rafael, que apoyamos un capitalismo salvaje, está payasada, ¿por qué? ¿por qué salvaje o qué? ¿por qué no un capitalismo, pues, que vea por el bien común, con rostro, pues, más humano, más serio, ¿no? Con rostro cristiano debería ser, dice que apoyamos un, que apoya a Verástica y un capitalismo salvaje, claro que no, la mano dura, dice, bueno, pues sí, que se aplique la ley y el orden, creo que sí, pero mano dura suena como, no sé, no creo que sea lo más adecuado esto, ¿no? Para definir lo que propone Eduardo, la intolerancia frente a la diversidad sexual, aquí sí ya se embarró, totalmente, ¿no? Esto no puede ser, jamás he visto que Eduardo Verástica, en ningún lado, tenga un comentario agresivo, o discriminatorio contra nadie, y tampoco contra alguien que no sea heterosexual, contra nadie, jamás he visto que haga esto, ni tampoco nosotros lo hacemos, una cosa es hablar, bueno, yo hablo a veces del supremacismo, del falso arco iris, pero aquí estamos hablando de una hegemonía cultural, nunca hablamos de una persona en particular, las personas pueden ser homosexuales, de todos modos son hijos de Dios, así que esto no es cierto, Ricardo Rafael, perdón, perdón, pero esto no es cierto, que Eduardo Verástica tenga una intolerancia frente a la diversidad sexual, esto no es cierto, no es cierto, para nada, para nada, espérame un poquito, porque ya se me... ¿fue aquí esto? A ver, ¿dónde estábamos? Perdón amigos, dice María Maldonado, apoyo a Eduardo Verástica desde Houston, y viva nuestra fe católica, viva Jesús, José y María, gracias, gracias, Karina Zárate, dice, apoyo total a Verástica y a los cristeros, el general del ejército cristero, el doctor Raúl Tortolero, y al legendario padre Daniel, y que viva Cristo Rey, muchísimas gracias Karina, que Dios los bendiga, a ver, no más déjeme seguir con este punto, porque, bueno, la intolerancia, pues ya dijimos que no, y dice, también, el rechazo respecto, del avance de las mujeres en la vida pública, y la equidad, esto es una mentira absoluta, para nada, no hay ningún rechazo, al avance de las mujeres en nada, en la vida pública, o sea, están diciendo como que Verástica no quiere que haya mujeres funcionarias, o que trabajen en el servicio público, yo jamás he visto que Eduardo diga algo así, lo dudo bastante, y no es cierto, para decirlo de una vez, eso no puede ser, claro que no, otra cosa es, como la gente de izquierda, piensa, pobrecitos, que el aborto, por ejemplo, piensan que es un derecho de la mujer, derecho a la salud reproductiva, eso pues si no es cierto, porque hay un derecho humano, que es el derecho a la vida, y entonces no hay ningún derecho, que se pueda llamar de la salud reproductiva, o derechos de la mujer, el aborto no es ningún derecho de nadie, de nadie, entonces esto que dice no es cierto, tampoco está en contra de la equidad, Eduardo Verástica, y cuando han visto, y que lo sustenten en todo caso, en qué se basa para decir eso, en fin, y ya termina su artículo, lo voy a leer esto, dice, pecaría de inocente, quien suponga que la candidatura presidencial de Verástegui, es un proyecto inviable, en eso tiene razón, si es viable, si es viable el proyecto de Verástegui, dice, Estela Gracia Medrano, fue fantástico el CIPAC México, en Ciudad de México, en 2022, que otra vez se haga México, por favor, Eduardo, tienes toda la razón, Estela, queremos que se haga, Dios quiera que se vuelva a hacer, y ahí estaremos, y nos invitan, que Dios te bendiga, Estela, gracias, dice este señor, hay mucho dinero detrás suyo, no sé por qué lo digas Ricardo Rafael, de dónde sacas esas conclusiones, no lo sé, dice, y gente influyente del mundo empresarial, bueno, sí hay gente influyente, y qué bueno, también hay gente muy humilde, no creas, la nueva derecha, es más bien popular, aunque no lo crean algunos, pues ni modo, no es la vieja derecha, esa es otra cosa, y dice aquí, no les será difícil, conseguir firmas, para hacerse, de un vehículo independiente, y desde ahí, en el 2024, consolidar un movimiento, que lleva años, tejiéndose, sobre el suelo mexicano, ok, y así concluye, bueno, pues, con esas salvedades, pues estamos más o menos, de acuerdo, en algunas cosas, en otras, totalmente no, y bueno, eso fue, eso es en cuanto a este artículo, ahora me gustaría, que viéramos un poquito, amigos, si pudieran, nuestros amigos de producción, poner un poquito, no vamos a ver todo completo, el mensaje, que lanzó, de cuatro minutos, aproximadamente, Eduardo, hace unos días, si lo pueden poner, por ahí, para, recordar un poco, algunas, algunas frases, algunas cosas, por favor, sí, fue retomado, por la prensa, este video, hay que, hay que decirlo, fue, bien aceptado, en todos los periódicos, prácticamente lo vi, diciendo que, pues estaba destapando la presidencia, hay que ver, que realmente, en este video, Eduardo nunca dijo, que quisiera ser presidente, o sea, quizás lo tomen como una insinuación, él dijo que había, que no había, sillas vacías, ¿no?, se llenan los espacios de poder, evidentemente, hay mucha gente, que lo apoyaría, Eduardo, entre ellos nosotros, por supuesto, hay muchas razones, para poder, apoyar, ojalá que le dieran la candidatura, por ejemplo, y eso ya es opinión mía, ojalá que le dieran la candidatura, del pan, ¿no?, sería fantástico, es un candidato ciudadano, una persona, ya hablamos de todas sus virtudes, bueno, algunas de sus virtudes, seguramente tiene otras más, ¿no?, una persona de bien, que, es un buen católico, un buen cristiano, no le falta el respeto a nadie, creo que podría tener un esquema de trabajo, un proyecto de nación, que resolviera muchísimos problemas, renovaría la política totalmente, y además hay que decir otra cosa, Eduardo, Eduardo, es un genio de las relaciones públicas, tiene amigos por todos lados, no va sembrando la discordia con nadie, difícilmente le contesta a alguien cuando es criticado, y eso que todo el tiempo lo están difamando, y eso que todo el tiempo lo están molestando, a ver si podemos poner ese, su mensaje, su mensaje, por favor equipo de, ahí les mandé un link, el video, de Eduardo, de hace unos días, y mientras tanto, pues quiero hacer unos cuantos comentarios, allá tenemos el video, a ver, un momentito amigos, déjenos sus comentarios, por favor, suscríbanse al canal, importante que estemos, bien comunicados, que nos apoyen, a ver si podemos ver ese, ese video, mientras tanto quiero decir, que, una cosa que le han criticado a, a Eduardo, sin razón, ninguna, ah bueno, ya está el, el video, a ver, vamos a echarlo a andar un poquito, por favor, corre el video, estamos a un año, de las elecciones del 2024, donde los mexicanos, no solo tendremos que elegir, a nuestro próximo presidente, ese día, vamos a elegir entre dos caminos, o más bien, yo diría, entre una brecha, y una vía, la brecha, la misma de siempre, la que ya conocemos, en donde cada seis años, escuchamos los mismos discursos, contando los mismos problemas, y las mismas promesas de soluciones, que no funcionan, transitamos en un mundo complejo, desigual, y velozmente cambiante, donde los políticos profesionales, se pulen, y confeccionan, en un modelo obsoleto, que no logra solucionar los problemas, pero si, si conservan el poder, así es como elección, tras elección, el fracaso se retiqueta, se recompra, y se repite, la misma brecha de siempre, donde se delinque, y no pasa nada, donde todo lo malo, es culpa del pasado, donde se nos dice, que ya mero llegamos, pero en realidad, vamos hacia atrás, la clase política tradicional, no ha sido capaz, de solucionar los problemas, que México sufre, desde hace décadas, pero si de agravarlos, hoy tenemos en México, más corrupción, más violencia, más pobreza, las medicinas, no llegan a quienes más, las necesitan, y los mexicanos, siguen migrando a Estados Unidos, en busca de un sueño, que muchas veces, tristemente, se convierte, en una terrible pesadilla, los mismos de siempre, no solo han destruido, la economía, el medio ambiente, y los empleos, sino que ahora, también, quieren destruir, la institución, de la familia, acabar con nuestros valores, y pervertir, a tus hijos, a ver si hacemos una pausa aquí, sacando a Dios, de nuestros hogares, de nuestra, hacemos una, una pequeña pausa aquí, amigos de producción, a ver, ok, muy bien, bueno, aquí, lo que vemos es que, habla de un esquema caduco, de, los políticos, de todos los partidos, realmente, y tanto los actuales, los que podrían ser, candidatos a la presidencia, por los partidos, tradicionales, tanto como los expresidentes, aquí también parejo, a todos los partidos, y creo que tiene razón, porque, posiblemente, de, los que se están proponiendo, los que se están perfilando, en todos los partidos, para, para la presidencia, el próximo año, es muy complicado, que, podamos poner, nuestras esperanzas, en ellos, se necesita, algo más renovado, no ser parte de lo mismo, miren, les voy a decir que, hay, en varios partidos, hay mafias, ¿no? Y les importa, quedarse con el partido, con el control del partido, no les importa perder, la elección, obtener resultados, mediocres, porque, con que se queden, con el partido, con el control de su partido, con eso es suficiente, porque ahí pueden seguir viviendo, es más, fíjense, qué retorcida puede ser, la política mexicana, si buscaran, los partidos tradicionales, en la mayoría de los casos, si buscaran los partidos, poner, a alguien, que realmente, pudiera resultar triunfador, esa persona, al llegar a la presidencia, les iba a arrebatar, el poder del partido, entonces, perderían el partido, ¿sí? Y es lo que no quiere, entonces, pues, mejor poner un candidato X, que saben que no va a ganar, de antemano, que nada más le va a hacer al cuento, pero conservar el control del partido, esto es muy grave, en varios partidos existe este esquema, necesitamos a alguien que realmente quiera ganar, pero además con valores, porque ganar como sea, no es ganar, no se puede ganar sin ética, de forma deshonesta, ¿no? Entonces, hace una crítica muy fuerte realmente, Eduardo, parejo a todos los, a todos los partidos políticos, como instituciones, pues ya decadentes, en cierta forma, y, pues, él se presenta como una opción, independiente, habría que ver esto como cuadra, a mí me gustaría que fuera el candidato del PAN, esto lo digo yo, como una propuesta, ¿no? Me gustaría que fuera el candidato ciudadano del PAN, habría que hacer encuestas también, y ver muchas cosas, pero yo creo que tiene una gran aceptación, Eduardo, es un gran perfil, ahora vamos a continuar con lo que falta del video, ya falta un poquito nada más, fíjense lo que va a decir ahorita, ahí donde se quedó la pausa, adelante, amigos de, del canal, suéltenlo, suéltenlo sin miedo. Escuelas, y de nuestras vidas, nos han robado la riqueza material de México, y ahora quieren robarnos el alma, no lo vamos a permitir, recordemos, hay dos caminos, el camino de los mismos de siempre, haciendo más de lo mismo, o el camino de la innovación, de la seguridad, del crecimiento, donde se apuesta a las grandes ideas, que nos llevan al México grandioso, que todos queremos, construyamos juntos el sueño mexicano, los mexicanos somos águilas reales, no aves de corral, como nos lo han querido inculcar, no, de ninguna manera, de brinquito en brinquito, no vamos a llegar a ningún lado, volvemos alto como las águilas que somos, el cielo, el cielo es el límite, seamos grandes soñadores, yo sí sueño con un México, que le permita a Dios, ser el centro de nuestra nación, yo sí sueño en el día, en que ningún migrante, tenga que irse de nuestro país, por necesidad, o falta de oportunidades, yo sí sueño, con un México seguro, y sin violencia, donde los padres de familia, no teman por la vida de sus hijos, yo sí sueño, con un país, donde reconozcamos, que todos somos iguales en dignidad, y se respete la vida, desde la concepción, hasta la muerte natural, defendamos la vida de todos, la vida de nuestros hermanos, en situación de calle, la vida de los niños, víctimas de trata, para explotación sexual, la vida de los jóvenes, que sufren de adicciones, la vida de los que fueron, falsamente acusados, y están en la cárcel, privados de su libertad, y son inocentes, la vida de los enfermos, que no tienen, para un tratamiento adecuado, la vida de las mujeres, maltratadas, y la vida de los ancianos, abandonados en asilos, y que están muriendo de tristeza, porque ni su propia familia, van a visitarlos, ponen sus zapatos, y por supuesto, defendamos la vida, de los más vulnerables, los más pequeños, me refiero a la vida, de los bebés, que se encuentran, en el vientre de sus madres, y corren el riesgo, de ser abortados, si toda madre, tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría, porque vería el milagro, que lleva dentro, que no se nos olvide, México se gesta, en los vientres de sus madres, queremos que México viva, y no que muera, que vivan todos, nadie está de más, nadie sobra, nadie descartado, todos cuentan, todos suman, todos aportan, México, México alcanza para todos, todos estos sueños, se pueden realizar, si tomamos el camino correcto, y trabajamos juntos, porque juntos, somos más fuertes, y con esa fortaleza, volveremos a hacer de nuestra patria, un mejor lugar para vivir, viva México, muy bien, pues ahí vimos, cómo, habla de, poner a Dios, en el centro de nuestras vidas, en el centro de México, y cómo, es necesario que Dios, regrese a la cultura, es decir, a todo lo que hace el hombre, a las expresiones, de, de los seres humanos, en la sociedad, el retorno de Dios, a la cultura, exactamente, a las instituciones, de la, digamos, de gobierno, a las universidades, a nuestras casas, etcétera, dice Rosa, Ornelas, y todo aquel, y todo aquel, que critican, que lo critican, que lo critica, quisiera que hicieran, lo que él hace, defendiendo a los niños, del mundo entero, y un hombre de fe, pues reza el santo rosario, totalmente de acuerdo, Rosa, muchas gracias, que Dios te bendiga, a ver, aquellos que estén escribiéndonos, desde, fuera de México, que nos comentan, desde donde nos están, escribiendo, Enrique Bernal, allá no vi, ya no alcancé a ver, lo de Enrique Bernal, a ver si lo regresan, Patricia, dice, acá en Brasil, el actual presidente de México, es conocido por hablar mucho, y no hacer nada, o se habla mucho, pero también hace muchas tonterías, dice Lili Moreno, apoyo total a Verástig, y a los cristeros, el general del ejército cristero, doctor Raúl Tortolero, y al legendario padre Daniel, de Ike Viva Cristo Rey, muchas gracias Lili, gracias, bendiciones, Jesús Roe, dice, además creo que Eduardo, debe rodearse, de un excelente grupo de asesores, especialista en cada rubro, a atender, para realizar el México, que plantea en su mensaje, sí, bueno, eso, pues claro que sí, contar con un equipo de gente profesional, Juan Manuel Ramírez Domínguez, dice, apoyo a Eduardo Verástigui, sé que su trabajo, se basa, no en el odio, a quienes dañan, a la familia, al país, la vida, y la religión, sino en el amor, y la defensa, de la familia, el país, la vida, y la religión, así es, pues así debe ser, gracias, Juan Manuel, que Dios te bendiga también, Marta Serna, yo sueño y deseo, con un presidente que ame, y defienda nuestra patria, nuestras familias, nuestra fe, nuestras libertades, etcétera, ese es, Eduardo Verástigui, así es Martita, muchas gracias, bendiciones, entonces, bueno, aquí vemos en esta, en esta otra parte del video, que habla de poner las cosas en orden, y para ello es necesario el regreso de Dios a la cultura, que la política, la familia, las universidades, las escuelas, el arte, el deporte, todo esté, otra vez orientado, en los valores, cristianos, que esté orientado, por Dios, para que no pongamos, antes que a Dios, a nuestro ego, o nuestra billetera, o nuestros caprichos, o nuestros egoísmos, o nuestro narcisismo, o nuestro veneno, como algunos por ahí, sino que pongamos realmente a Dios, verdad, en el centro de nuestras vidas, y también esto que comenta Eduardo, de soñar con un México diferente, que seamos grandes soñadores, pues está bien, porque por ahí empiezan los cambios, con unos grandes sueños, perdón, dice Celia Juárez, deberían de unirse Eduardo, las asociaciones civiles frena, Cristo, y tú, católico, y todos los inconformes de México, que no estamos de acuerdo con su gobierno, pues bueno, está bien, gracias, estimada Celia, bueno, vamos a, también a, a ver, otro video, que a la gente le gustó mucho, circuló muchísimo, en redes sociales, es un video tomado, de un fragmento, de un discurso, de Eduardo Berastegui, en el CIPAC, habla de lo que significa, ser conservador, es un video muy cortito, de unos segundos, pero pongan atención, a veces lo podemos ir buscando, amigos del equipo de, y que viva Cristo Rey, dice, en el guión, dice, ser conservador, es el, lo que dice arriba, ser conservador, y ahí viene el link, a ver si podemos, poner ese, ese video, así, correrlo directamente, desde donde esté, es un video de YouTube, me parece que alguien lo tomó, de, de TikTok, no sé, pero ahí está, ¿qué es ser conservador? ¿qué es lo que entiende, Eduardo, por ser conservador? Interesante, ahorita lo, lo vamos a poder ver, mientras lo, buscamos y encontramos, quiero ir contestando, algunas dudas, que, que me han, planteado, supongo que, provienen estas dudas, de las críticas, que le han hecho, en otros lados, a Eduardo Verástegui, por ejemplo, ah bueno, ya está allí, a ver, échenle pues, vamos a, vamos a ver este video, ¿qué es ser conservador? Adelante, córranlo, por favor. Somos conservadores, ¿y qué conservamos? ¿Qué conservamos? La democracia, las libertades fundamentales, el derecho, de cada ciudadano, a definir su futuro, y lograr una vida digna, feliz, y con un progreso, el derecho, de los padres, a educar a sus hijos, sin que el gobierno, les imponga, un adoctrinamiento, ideológico, el rol, de las asociaciones religiosas, en la vida social, de nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestras tradiciones, y nuestra fe, ¿qué más conservamos? Conservamos, lo más importante, familia, el motor, el motor, que nos mueve, a hacer todo, lo ya mencionado, el amor, el amor a Dios, el amor, a nuestra patria, el amor, a nuestra familia, el amor, a nuestro prójimo, y esto, no caduca jamás, por eso, somos conservadores, familia, familia querida, ha llegado el momento, de tomarnos de la mano, unidos como hermanos, trabajando duro, poniendo en común, nuestros talentos, y nuestras fuerzas, para construir, el sueño mexicano, aprovecho esta ocasión, para invitar a todos, los liderazgos conservadores, de esta nación, a todos los mexicanos, que estén convencidos, de estas ideas, y valores, que acabo de mencionar, a que nos unamos, en un solo frente, para construir, el México, que deseamos. Hasta ahí dejemos el video, pues, ¿qué tal? O sea, definiciones muy claras, ¿qué es ser conservador? Y aún, siguiendo la línea, de lo que dijo, Ricardo Rafael, ultra conservador, pues, si ser conservador, es conservar, el amor a Dios, conservar la familia, conservar la patria, pues sí, entonces sí, si quieren, si somos ultra conservadores, no hay ningún problema, la verdad es que, pocos candidatos, pocos aspirantes, por no decir ninguno, salvo él, hablan de Dios, hablan de la religión, libremente, yo no veo que nadie, prácticamente, nadie en el pan, he visto, bueno, yo soy panista, yo sí hago el rosario, yo sí, voy a la defensa de los templos, hago el rosario de hombres, voy a misa, estoy ahí frente al santísimo, Eduardo, pues bueno, no es panista, pero también hace todo esto, pero no veo que haya muchos panistas que lo hagan, y no veo que vaya a haber candidatos del pan, bueno, los que andan por ahí asomando la cabeza, no veo que sean ni católicos, ni mucho menos católicos militantes, ni cristianos, ni nada, no veo que quieran hablar de Dios, por ahí hablan de una derecha moderna, moderna, bueno, o sea, pues cuál era la derecha atrasada, o cuál era la derecha cavernícola, o no entiendo a qué se refieren, si se refieren a Vox, supongo que por ahí se, le quisieron meter un trancaso, un derrefilón a Vox, pues no es ninguna derecha, ni anticuada, ni nada, al contrario, es lo mejor que hay, es la derecha que más ha crecido en España, es la esperanza de muchos españoles, porque el PP, pues, bastante decadente, y medio progre, en fin, pero, entonces, pues, qué bueno que Eduardo sí tenga una fe muy clara, logra proyectar, digamos, una gran identificación con la gente, una conexión con la gente, a través de algo que es muy profundo, que es la fe, más allá de las propuestas únicamente económicas, de las propuestas únicamente laborales, o estructurales, está bien que ponga por encima de todo, los valores, la familia, el amor, la construcción social, ¿no? Después ya habría que ver exactamente, los programas específicamente, que proponga, ¿no? En su momento, si es que decide ser realmente candidato, porque no ha dicho que sí, ni que no, solamente vimos ese video, o sea, no hay que irnos con la finta, a ver, vamos a ver otro, otro video, aquí nada más rápido, para recordar, dice el guión, Eduardo Verástig, EB y RT, Eduardo Verástig y Raúl Tordolero, en Iberosfera, a ver si pueden ir poniendo ese video, fue una conversación que tuvimos, en el marco del congreso de la Iberosfera, Monterrey 2022, con nuestro amigo, que hizo nuestro amigo Carlos Leal, buen amigo de Monterrey, fue legislador, muy destacado, él es protestante, cristiano, pero, entonces vamos muy bien, hay una, una muy buena amistad, a ver si podemos buscar ese video, dura unos segundos, está cortito, para que vean lo que también dice Eduardo allí, por favor, mientras lo buscamos, voy a comentar, voy a dar respuesta a algunas cosas, que me hicieron llegar, que siento que son temas, que la gente tiene en su mente, por las críticas que le han hecho, en diversos lados a Eduardo, por ejemplo, esta cuestión de si Viva México, es una marca registrada o no, ahorita vamos a hablar de eso, pues porque ya ahora sí ya encontramos, a ver suéntenlo, nomás un pedacito, por favor, ahí estamos en el camerino, hermano, pues aquí estamos en la gira, nosotros vamos a entrar, estamos en Monterrey, desde aquí le ponemos un fuerte abrazo, digamos ya más de un mes, con esta guía, por todo México, llamar a Sonido de Libertad, que es el nombre de la película, que vamos a lanzar en sí, desde a finales de año, desde que hace, hace siete años, todo nuestro, nos ha ido a la uniforme, cuando conoció un grupo de expertos, en el rescate de niños, se fue a estrados, y los tratantes de menores, y la verdad que en ese momento, me invitaron a conocer esta película, y una canción de mi vida, una canción de mi vida, y una canción de mi vida, ellos me invitaron a participar, en este proyecto, y la verdad que en ese momento, no sabía mucho, sobre la trata de menores, para mi ex profesor sexual, pero ellos, me enseñaron, me hablaron, me dijeron la verdad, y gracias a todo lo que aprendí, de este grupo de expertos, muchos de ellos, ex-levisios, ex-agente de la CIA, ex-militares, ex-agente del departamento, de seguridad interna, de los Estados Unidos, todo lo que aprendí de ellos, pues, pude entender el dolor, de tantos niños, en todo el mundo, y recuerdo, cuando me dijeron, es muy triste, todo lo que te acabo de contar, sería más triste aún, que ahora que no sabes, no hagas nada, que vas a hacer, y ahí me quedó claro, que una nueva misión, se abría en mi vida, que tendría que poner pausa, todo lo que estaba haciendo, para dedicarme al 100%, y usar el arte, para lanzar conciencia, sobre esta terrible realidad, en la sociedad, autofrido, sonido, libertad, ciencias de un video, trabajando, con un dolor, por dos horas de su tiempo, que es lo que pasó en la película, pero mientras era la película, decidimos hacer una gira, por los 30 de los estados, donde invitamos, ok, ahí lo dejamos, muchas gracias, la sociedad civil, el video, muchas veces invitamos a, perfecto, pues ahí platica un poco Eduardo, cómo llegó a, a concebir esta película, que es la que justamente, se está viendo ahora, en Estados Unidos, Sounds of Freedom, sonidos de libertad, cómo tuvo pláticas, con personajes, muy importantes, importantes de la, inteligencia norteamericana, y le hicieron llegar, información muy fuerte, muy importante, que lo hizo, estar consciente de, de lo grave que es este, este crimen de, la trata de menores, a ver si podemos poner, el siguiente link, que es, lo que dice Wikipedia, Wikipedia siempre tan, tan progre, verdad, lo que dice Wikipedia, cómo definen a Eduardo Verástegui, en Wikipedia, ah bueno, ah bueno, a ver ahí dejen eso, entonces, sí, a ver, de una vez vamos a, vamos a, ya que está ahí, ya que está aquí esto, de limpio, porque decíamos hace rato, perfecto, miren, ahí está la respuesta, a aquellos que dicen que, que una marca pirateada, que estas personas, siempre dicen que, que todo es pirateado, no, o sea, por amor de Dios, déjenos, aquí también sus comentarios, amigos, sigan comentando, el movimiento, Viva México, es una marca registrada, está registrada, en, de dos maneras, aquí vamos a ver, las dos pantallas, las dos, los dos registros, ahí está muy claro, miren, no hay, no hay ningún, no es ningún secreto, esa es una de la, de los registros, y, y está el otro, ¿no? ahí, ahí por ahí lo tienen los, los amigos de, de producción, esa es una, y está la otra, entonces, está perfectamente, está perfectamente legal todo, no es cierto que hay, se hayan pirateado nada y todo, es una, es un gran chorro, una mentira, si entran, inclusive, amigos, al, al INPI, pueden ver, que está, registrado, este movimiento, en, en dos categorías, que son, las que pudimos ver ahí, corresponden, a, a, a esta institución, de Eduardo, y esto, hay que ver, que es una institución, que se llama así, entre cerca, de 130, iguales, que se llaman, de la misma manera, o sea, hay 130 marcas, que usan la expresión, viva México, si, 130, aproximadamente, marcas registradas, que usan esta, expresión, entonces, pues, a cual de las 130, o sea, quien le copió a quien, no, si me entienden, está registrado, y está legal, entonces, eso es una mentira, ajá, bueno, ahí está, completo, son dos láminas, esa es una, y está la otra, bueno, ahí están los detalles, para quien quiera consultarlos, en fin, yo creo que esas ya, bueno, vamos a hacerlas ahí, luego también, otro, otro comentario, que, que han dicho, que, que habría una, cierta, cercanía, o hubo, entre, dos artistas, uno, en su momento, Eduardo Verastegui, con, Ricky Martin, claro que esos comentarios, pues, tienen ahí, una cierta, intencionalidad, no, que habría imágenes, que habría videos, que habría conversaciones, son puras mentiras, se los digo derecho, son mentiras, y, quien diga eso, tiene que, comprobarlo, tiene que presentar pruebas, acuérdense amigos, que quien acusa, está, comprometido, a probar lo que dice, dice, Laura López, apoyo total, a Verastegui, a los cristeros, al general, del ejército cristero, Raúl Tortolero, y al legendario, padre Daniel, gracias, Laurita, muchas gracias, Lucero, HDC, apoyo a Eduardo Verastegui, a los cristeros, a su servidor, y al legendario, padre Daniel, Claudio Torres, también nos manda, mucho apoyo, muchas gracias, Dios los bendiga, muchas gracias, bueno, estábamos comentando este punto, ¿no? Estas cuestiones de las, unas fotografías, supuestas que habría, entre Ricky Martin, y Eduardo, son falsas, o sea, esto, no existe nada así, no existe nada así, otro comentario, que se ha hecho, es este viaje, que hizo Eduardo Verastegui, en el avión presidencial, en épocas de Peñanito, hay una fotografía, no sé si la subiría, el propio Eduardo, yo creo que sí, donde está tomando una copa de vino, en el avión presidencial, se ve al fondo, Peñanito, él, por su relación con Televisa, conoce, o conoció, a la gaviota, y de ahí, ella fue la que lo invitó, fueron a, fueron a, a ver a su santidad, al Papa, al Vaticano, eso fue todo, no, pues no le veo nada de, de feo, ni de malo, pues poder ir a ver al Papa, que bueno, qué bueno, que haya podido ir, en ese viaje Eduardo, pero digo, para ir aclarando, porque también dicen, una cantidad de barbaridades, todas son, cosas infundadas, son tonterías, ya, así de fácil, son tonterías, ah bueno, aquí está lo de Wikipedia, ahí déjenmelo en portada, déjenmelo ahí en portada, a ver un poquito más, que se vea un poquito más arriba, que se vea, que se vea lo que dice Wikipedia, porfaz, sí, ok, bueno, ahí está, ahí por ahí, ahorita lo voy a, lo voy a, voy a regresar a algunos aspectos, ahí déjenmelo en portada un minuto, nada más déjenme acabar de desahogar esto de, que otra cosa, no, no, déjenmelo en portada, si es posible, déjenmelo en portada, bueno, ahí ténganlo, ténganlo ahí, que me vea yo a cuadro, mientras aclaro esto, y ahorita regresamos, ahí ya lo tienen listo, amigos de producción, así, muchas gracias, entonces bueno, lo del avión presidencial, ya dije que fue una invitación de la Gaviota, la, que fue esposa de Peña Nieto, qué bueno, iban a ver al Papa, otra cosa, no, que no sé si están diciendo que, que está, cobrando, por dar conferencias, en varios lugares, ha estado, dando conferencias últimamente Eduardo, en varios lugares, por ejemplo, en San Luis Potosí, masivas, por ahí vimos unas fotos, esas son de San Luis Potosí, también en Irapuato, y en Torreón, pero no se cobró, un solo peso amigos, o sea, para aquellos que andan, diciendo, que el dinero, no, no es cierto, ahí no se cobró nada, luego también, que no fue a la marcha, en defensa del INE, si fue Eduardo, inclusive hizo, una transmisión en vivo, un live, como les gusta estar molestando, a las personas, pero no, si, si fue, que otra cosa, que cuando fue esta, este, penoso, terrible, accidente, falla estructural, en el metro, dice Yolanda Olivas, son difamaciones, difamar es un delito, es correcto, es correcto, es un delito, aguas, aguas con eso, que cuando se cayó el metro, en Tláhuac, de forma muy fea, dejando muertos, en fin, pues que no comentó nada, Eduardo, eso no es cierto, porque si comentó, pidió justicia, de inmediato, en sus redes sociales, o sea, si se preocupó, si es una persona sensible, atenta, a lo que sucede, en todos los rubros, de nuestro país, y de otros países también, que no ataca a AMLO, que nunca lo critica, que es muy complaciente, casi, casi que su amigo, su cómplice, para nada, hubieran ido al CIPAC, yo que estuve ahí, por fortuna, hubieran visto todo lo, todo el problema, que hubo con López Obrador, no se acuerdan, que López Obrador, empezó a criticar a CIPAC, y a decirles, a decirnos fifís, conservadores, y todo esto, o sea, si hubo una respuesta, de parte de, de Verástig, en su discurso final, el último día, el sábado, ese sábado, de noviembre, y fue recio, fue fuerte, lo que dijo de López Obrador, así que no es cierto, que haya ninguna, cercanía, ni con Morena, ni con López Obrador, ya ustedes vieron, al inicio del video, este de los cuatro minutos, también como, pone a Shane Baum, a Marcelo, a, este, el, el secretario de Gobernación, o sea, parejo pone de todos los partidos, sin excepción, y de AMLO, sí, ha hecho señalamientos, muy, muy serios, y muy directos, y también, respecto del Partido Republicano, el Partido Republicano, déjenme decirles, todo el mundo lo apoya, todo el mundo apoya a Eduardo, en el Partido Republicano, sí tiene una cercanía con Trump, pero también, con en general, con todo el Partido Republicano, es decir, vamos a suponer, que no fuera el candidato Donald Trump, fuera Ron DeSantis, o algún otro, Eduardo tiene, apoyo de allá, con toda seguridad, se los digo, también, así, derecho, porque, es un genio, de las relaciones públicas, Eduardo, realmente, siempre se lleva ahí, con todo el mundo, es muy educado, es, es, es muy noble, y ha sabido construir, un liderazgo por allá, dice Viviana Ortiz, amo este canal, y apoyo a Eduardo, y a los cristeros, Dios quiera que Eduardo, se postulara, para candidato a presidente, viva Cristo Rey, mil veces que sigan adelante, muchas gracias Viviana, de veras nos gusta, que nos apoyen, que amables, que Dios los bendiga, a todos los que nos están apoyando, y a los que no también, pero más, a los que sí nos apoyan, entonces, a ver, ahora sí vamos aquí, con lo que ya tenemos aquí en portada, lo de Wikipedia, miren nada más, Wikipedia tan progresista, eh, si ustedes se meten, a buscar Eduardo Verástegui, y van a dar a la página, de Wikipedia, dice, José Eduardo Verástegui, Córdoba, nacido en Ciudad Mante, Tamaulipas, el 21 de mayo, del 74, actor, productor, ex cantante, y activista político conservador, y de derecha mexicano, leo que más dice, tiene 49 años, que es de Tamaulipas, que según aquí, dice que vive en Tamaulipas, que de ocupación actor, productor de cine, activista católico, filántropo y cantante, instrumento voz, ok, antes de iniciar su carrera, bueno, aquí habla de lo de, su paso por el grupo este, Pop Cairo, eh, que otra cosa dice, eh, la película, Bella o Bella, un exitoso filme, que recibió varios premios, y reconocimientos, es una película que habla a favor de la vida, o sea, es una película pro vida, contra el aborto, muy buena, se la recomiendo también, y viene en otras producciones, que, que ha tenido, que ha tenido, mmm, que más dice por aquí, déjame ver, de derecha mexicana, ah, que más viene, que más viene, déjame ver, hay una parte donde, donde se fueron, se fueron un poco recio, estos amigos de, de Wikipedia, a ver si lo, si lo ubico por aquí, mmm, déjeme, 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 un momento, déjennos miente sus comentarios, bueno, pues aquí ya, me parece que, que lo, que lo, moderaron, me parece que lo editaron, porque, lo calificaba de ultraderecha, y otras cosas, y más fuertes, y, y esto apenas hace unos días, eh, y ahorita que estoy abriendo, la página, ya no veo que contenga eso, eh, a ver, aquí, así viene lo de Anacleto, que encarnó al, mártir mexicano, Anacleto González Flores, en la película de la Cristina, si eso ya lo mencionamos, hace rato, eso es importante, Verastigui, en la entrega de los premios, no sé qué, premios, hasta oír en España, eh, Verastigui, está involucrado, ah, 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 esfuércense un poquito más, o sea, lo mismo, hacer ver a Verastigui, una persona que ya vimos, que habla de la política en muy buenos términos, que habla del amor, de las familias, del respeto, de la religión, que reza, eso les parece ultra algo, y de extrema derecha, se ve como un loco, no, cuando es una persona bastante centrada, dice Carina Flores, hoy te vimos en la Suprema Corte, doctor Raúl, saludos, ah, pues, muchas, porque no me saludaste Carina, pero bueno, ya mañana, por ahí estaremos, gracias Carina, que Dios te bendiga, Claudio Torres, apoyo total a Eduardo Verastigui, y a los cristeros, el general del ejército cristero Raúl, y el ejército de la Padre Aniel, muchas gracias Claudio, Dios te bendiga, Josefina Acevedo, mi apoyo total a Verastigui, para presidente de nuestro México lindo, muchas gracias, 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 Ángel José Silvera Cawich, hacen falta voces como la suya, para defender los valores cristianos, y morales que se están prendiendo, muchas gracias, Dios te bendiga, en fin, con esto de Wikipedia, pues para que vean como, como quiera, quiere meter su trancaso, ¿no? Su gol, ah, porque además dice, fíjense aquí nada más, a ver si se puede hacer más grande, así como estaba, hay un momento, por favor, dice, dice, uníndose además a la plataforma Derecho a Vivir, una iniciativa de participación ciudadana provida, Verastig, ojo con esto, dice Verastigui, también se opone a la, se opone a la eutanasia, al matrimonio homosexual, y a la adopción homoparental, pues qué bueno, ¿no? ¿o qué? esto te hace ser ultraconservador y de extrema derecha, pues por qué tienes que apoyar a fuerzas cosas en las que no crees, si Eduardo Verastigui apoya más bien, está más de acuerdo con el matrimonio, pues lo que realmente es un matrimonio, en términos bíblicos, digamos, un hombre y una mujer, pues está bien, la adopción homoparental, o sea, la adopción de una pareja homosexual, pues hay que decir que esto, no se puede ver como el derecho de los padres a adoptar a los hijos, eso no existe, lo que existe, es el derecho del niño, a recuperar aquello que perdió, si el niño, pues perdió al papá, a la mamá o a los dos, tiene derecho de recuperar a una familia, entonces aquí el derecho es del niño, y no, y si son, si es una pareja de homosexuales, aunque sean muy buenas personas, no se le está restituyendo al niño aquello que perdió, en fin, es un tema delicado, pero no me parece que, si tiene Eduardo estas ideas, sea ultra nada, ni de ultra derecha, ni de extrema derecha, ni nada, dice Yolanda Olivas, claro, qué bueno que se opone a todas estas aberraciones que nos quieren imponer, pues sí, así es, ¿por qué tiene que estar a fuerzas de acuerdo? Yo tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas, la eutanasia, bueno, es que también ya la eutanasia, y ya no se diga la eugenesia, en fin, dice Gato Marrullero, a partir de hoy mi voto tiene dueño, Eduardo Verástigui, viva Cristo Rey, y viva México de Guadalupe, gracias Gato Marrullero, gracias, gracias, ok, pues vamos al siguiente punto, ya para ir cerrando, porque ya nos estamos alargando, dice Viviana Ortiz, viva Cristo Rey, unidos jamás seremos vendidos, este canal vale oro, será vencidos, viva Cristo Rey, y por siempre, gracias Viviana, que Dios te bendiga, a ver, que hay otra, después de lo de Wikipedia, ahí teníamos esto de, esto ya lo vimos, ah, miren, ya vi, aquí está otra cosa, miren lo que dice de AMLO, ahí en el guión, amigos de producción, dice E.B., o sea Eduardo Verástigui, educa a AMLO, miren amigos del canal, vamos a ver ahora un fragmento, un fragmento de un video, de este mismo canal, este hermoso y guerroso canal, Cristero, un video, que tiene 226 mil visitas, en donde Eduardo Verástigui, en un, en algún momento del CIPAC, habla sobre lo que piensa, de López Obrador, aquí para cerrarles la boquita, a aquellos que dicen que, nunca tocan, y con el pétalo de una rosa, a López Obrador, bueno, vamos a ver, vamos a ver si es cierto, este video tiene, 226 mil visitas, no lo vamos a ver todo, pero permítenos ponerles una, una parte de esto, y con esto ya, vamos, vamos a ir cerrando, después de eso, después de ese video, vamos a ir, vamos a ir cerrando ya, si me permiten, pero a ver si podemos encontrar, ese, ese link, dice, EB, educa a AMLO, 226 K visitas, es de este canal, de este canal, en este canal, a la gente le gusta ver, la narrativa, cristera, y aquí van a encontrar, en este canal amigos, la, la mejor narrativa, cristera, de todos los canales que hay, me atrevería a decir yo, en el mundo, es el canal más cristero, más de a de veras, más auténticamente cristero, no de pose, ni nada, de corazón, somos cristeros, a ver, suéltenle, amigos de producción, está, este amigo, Laje, nada más que no se oye, si quieren, a ver, bueno, está la introducción, a ver, súbanme un poquito, porque no se oye nada, gracias, el sonido está fallando, ¿qué está bien? Por favor, más, 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 por favor, todo, 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 todo. Hola a todos, soy Agustín Laje, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, y que viva Cristo Rey, suscríbanse que hay contenido muy interesante, un abrazo grande. aquí vamos a ver hablando un poco de López Obrador en una conferencia de prensa del CIPAC espero que se oiga bien igual si se puede adelantarle un poquito o algo para que no tengamos que ver esta introducción amigos del canal muchas de sus ideas lo respeto incluso desde que empezó su mandato tengo la hábito de rezar rezo por él todos los días y lo seguiré haciendo para que Dios me ayude a servir al pueblo como Dios manda pero no se vale lo que hizo este esfuerzo que estamos haciendo aquí en CIPAC nos ha costado mucho han sido muchos años y así como ellos se juntan también la izquierda y están en su derecho y también así como ellos marchan y están en su derecho bueno, porque los que pensamos de otra manera no nos vamos a juntar de una manera pacífica invitando a líderes de diferentes partes del mundo políticos otros no políticos maestros conferencistas en fin mucha gente que está viniendo de diferentes partes del mundo a reunirse aquí en CIPAC México primera vez en la historia que se hace un CIPAC en un país de habla hispana ya se ha hecho en Brasil en Japón en Israel en Hungría y finalmente ya que estamos aquí para hacerle un bien a México porque yo creo que lo que se escucha de esos conferencistas son vamos es vitamina pura para para el pueblo de México cómo educar a tus hijos los valores estamos perdiendo en la sociedad son muy importantes que tenemos que recuperarlos de pronto le preguntan que qué opina dice es bueno que se junten para que se vea lo corruptos corruptos que son lo violentos que son violentos yo no sé de dónde saca que somos violentos qué más dijo a ver ayúdenme clasistas racistas fascistas discriminadores violentos qué más dijo faltos de ética wow y eso se lo dijo a todos los que participan en este evento no solamente como conferencistas sino los que vinieron también a escuchar a los conferencistas los que participaron el presidente de Guatemala también le dijo en ese caso también le dijo al presidente de Guatemala eso al presidente Trump también le dijo eso porque el presidente Trump es parte de CITAC es conservador y es parte de este movimiento internacional de alianzas conservadoras que se juntan para hacer de este mundo un mejor lugar entonces pues yo le voy a responder mañana a las 6 de la tarde no se lo pierdan Eduardo con eso yo creo que está bien amigos de producción bueno ahí vimos un poquito nada más apenas va empezando después dice muchas más cosas está criticando al presidente del observador porque en su mañanera calificó a los que fuimos al CIPAC a los speakers a los participantes de todo esto de racistas clasistas violentos corruptos o sea puras tonterías por eso se ve que son hijos de López Obrador prosélitos fans aquellos que piensan exactamente lo mismo que López Obrador sobre Eduardo Verasti ahí se ve la mano que les paga ¿verdad? dice Lourdes García que viva Cristo Rey Dios es amor así es gracias Lourdes que los bendiga miren ya para ir cerrando ¿saben qué idea quiero dejar sobre la mesa? me gustaría que el canal y que viva Cristo Rey que ha podido hacer de pronto algunas encuestas muy interesantes ahí por ahí hubo una donde me mencionan a mí y pues nos va muy bien en esa encuesta aunque yo obviamente no estoy tratando de contender por la presidencia ni nada de hecho pues no estoy contendiendo aspirando a a nada en lo particular solo Dios decide y uno es el soldado que acepta la voluntad de Dios y bueno las propuestas de la gente habría que estudiarlas pero me gustaría que hiciera el canal si le parece bien al legendario padre Daniel una encuesta que mida digamos a los candidatos de la derecha entre comillas no a todos los de la oposición que ahí si ya son varios o sea sin MC sin PRI sin PRD bueno PRD es izquierda MC es progresista también o sea nada más los del PAN diría yo los de derecha ¿no? por ejemplo una encuesta a ver qué opina la gente que aparezca en la que aparezcan Lili Tellez Santiago Krill y Eduardo Verástegui o al revés Eduardo Verástegui Lili Tellez y Santiago Krill a ver la gente de este canal ¿por quién votaría? ¿a quién les gustaría ver como aspirantes más si quieren opinar de una vez en lo que nos vamos despidiendo? ¿quién les gustaría más ver como candidato a la presidencia de la derecha de la nueva derecha en México? son bienvenidos sus comentarios dejo esta propuesta a la gente del canal yo solo soy un humilde colaborador una persona que participa a veces con este canal con mucho gusto lo hago y vamos a ver los resultados de esa encuesta si la aceptan ya veremos en unos días más y la estaremos publicando y comentando amigos ha sido un gusto estar con ustedes y un gran gusto hablar de nuestro amigo Eduardo Verástegui de pues mostrar un poco lo que él es los valores que él tiene las ideas que él tiene cómo va construyendo un cambio para México un cambio muy positivo una persona que se encarga de atender esta lucha tan delicada tan necesaria tan santa la lucha contra la trata de menores con fines de explotación sexual es un tema increíble ¿sí? ok ahí están las encuestas estas en esta ocasión estábamos ahí contendiendo nosotros consta que yo no la pedí me cayó de sorpresa pero fue interesante saber que gracias a Dios y gracias a ustedes quedamos ahí en primer lugar por encima de otros nombres por ahí ahí los pueden ver entonces ha sido un gusto estar con ustedes hablar de nuestro amigo Verástegui sería un gran realmente sería el mejor de los candidatos a la presidencia sin ninguna duda me dice Gatumarrullera no se diga más Eduardo Vareste y Gacelidone muchas gracias por su compañía amigos y miren les voy a enseñar mi rosario les recomiendo que recen diario el rosario es un rosario que tiene dedicado a no sé si se alcanza a ver ahí a San José Sánchez del Río este niño mártir cristero santo aquí tiene reliquia de él miren tiene reliquia les recomiendo que recen el rosario que recen por el canal que recen por Eduardo Verástegui que recen por su servidor por nuestras familias por el país por el ejército que esté internacional para que permanezcamos siempre unidos luchando mañana vamos a ir a la suprema corte si gustan acompañarnos ahí por las 10 10 y media de la mañana porque no sabemos si realmente este personaje se desistió y ya no va a haber nada o no porque dice que se desistió pero cuando le pedimos pruebas nos bloqueó en el twitter así que más vale ir por si cualquier cosa ahí van a ir otras organizaciones también gracias por su apoyo los queremos mucho suscríbanse y que viva Cristo Rey gracias